Hola amigos, por fin, después de tantos años, tengo que decir una noticia muy importante para mí. El 11 y 12 de abril visitaré México para dar curso de Reiki japonés tradicional. No solamente ofreceré todas las técnicas que he ido recuperando en mis viajes a Japón de Reiki, sino que además también me acompañará Luz Arnau para hacer sanación de karma y ofreceros Reiki de Occidente. Haremos una fusión Reiki japonés, Reiki de Occidente, para todas aquellas personas que por tanto tiempo me habéis pedido que vaya a México. Por fin ha llegado la hora y de verdad que estoy muy contento y agradecido de que este momento lo hayamos conseguido. Será el 11 y 12 de abril. Para conseguir los boletos tenéis aquí toda la información o también podéis entrar en la página web de Luz Arnau. Espero veros por fin en México y que nuestro encuentro sea puro amor. Como tanto me habéis enviado durante tantos años, todo vuestro amor, toda vuestra pasión por el Reiki, las ganas de conocerme, yo también tengo muchas ganas de pisar vuestro país y de compartir estas energías amigas con todos vosotros y todas vosotras. Así que hasta pronto y muchas gracias.